Porque él piensa que nosotros tenemos que dejar nuestra cultura y cómo nosotros vamos a cambiar y cómo nosotros vamos a entrar a otra cultura. No puede ser, no puede ser nosotros como una planta, una planta para los santos no puede entrar y convertir un quebracho blanco. No puede ser así entonces. Por ejemplo, en brasileño tiene su cultura, su costumbre y su tradición. Creo que hay también. Igual cosa con los paraguayos. Los paraguayos tienen su propio idioma, su propio canto, sus propias culturas. Igual cosa que nosotros, a los pueblos indígenas, los que ellos viven en aislamiento voluntario, tienen sus propias herramientas, su propio medicamento, su propio canto, su propio alimento. Todo ese alimento tradicional, natural, vamos a decir. Y uno no puede decir, deje gente de aislamiento voluntario, hay que dejar ese comer. Ese ya, ese es muy grave si uno dice que hay que dejar eso, hay que entrar a este lago. Entonces, yo no le gustó esas palabras. Si uno dice que no, los pueblos indígenas, hay que dejar su cultura. Porque nuestra cultura era un, un costumbre tradicional de este, cuando nosotros nacemos, de ahí empezamos nuestra costumbre y cultura. Idiomas, cantos, y lo que, lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida, esa es nuestra cultura. Aquí no, mucha, mucha gente piensa que solo hay una cultura que es correcta, las otras son malas. ¿Qué piensa usted? No, cada uno tiene su propia cultura y su propia vivencia, y su propio desarrollo de su cultura y costumbre. Por ejemplo, si vos era un blanco, no puede entrar, no puede convertirse en un negro ahí. Ya es su sangre, su vivencia de eso, es su forma de vivir. Entonces, los blancos tienen que detener eso por lo menos. Por ejemplo, un sol no puede convertir en una luna. Esa es muy, muy diferencia tiene eso. O una estrella comente un sol.